Desde el Proyecto Mateo vamos a diferentes escuelas y organismos de la provincia de Córdoba y otras provincias a instalar estaciones meteorológicas o pluviómetros y abordar temas referidos a la meteorología, a la hidrología, riesgo de incendio, inundaciones. El Proyecto Mateo se llama así en homenaje a un estudiante científico, Mateo Rabagli Cáceres, un estudiante a nivel secundario que falleció y todo lo que hacemos nosotros acá es un homenaje a él. Mateo, además de significar su nombre, significa monitoreo automático del tiempo en escuelas y organismos. Imagínense la alegría para una escuela rural de contar con la facultad, es impresionante. Pensé que nunca iban a tener en cuenta una escuela rural y fue al contrario porque es un ida y vuelta con ellos, maravilloso. Se aprende de todo, de manera integral, todos los contenidos con el Proyecto Mateo. Imagínense el impacto que fue, no solamente para los chicos sino para la comunidad. Acá hay chicos que por ahí no conocen mucho sobre la universidad y es muy importante que nosotros podamos llevarles todos nuestros conocimientos, todas nuestras experiencias a ellos y que puedan conocernos para que en un futuro ellos sepan que pueden ir a la universidad.